Música Han venido con la plataforma para solicitar la igualdad de permisos paternales y maternales. Música Hemos presentado una demanda ante el Jogado de lo Social frente al INSS, al Instituto Nacional de Seguridad Social. Ante el cual habíamos previamente en vía administrativa reclamado por parte de unos padres que lo han sido recientemente, que querían disfrutar de un permiso y una prestación de paternidad en iguales condiciones a las previstas legalmente para la prestación de maternidad. Música Hicimos la pertinente reclamación vía administrativa a la Seguridad Social a la hora de pedir permisos. No nos respondieron, hicimos otra reclamación administrativa, tampoco nos respondieron. Entonces la única vía que nos queda es la judicial. Música La Constitución dice que no puede haber discriminación por razón de sexo ni por otras razones. Sin embargo, la normativa de la Seguridad Social distingue por razón de sexo un permiso de 16 semanas para la mujer y solo dos para el hombre. Música Claro que la situación de los padres y las madres no es lo mismo para con los hijos, por la cuestión de la adaptancia, pero el resto de cosas, el cuidado de los hijos, sí que tenemos las mismas responsabilidades y las mismas obligaciones con nuestras hijas. Porque primero, cuando tienes un hijo, la responsabilidad de la crianza del hijo recae tanto en el padre como en la madre o en la pareja, no solo en una de las personas. No igualar los permisos hace que se produzca una desigualdad entre la propia pareja. Yo creo que es importante porque así creo que mi pareja entiende más lo que es estar con el bebé, generan un apego que es muy importante y se comparte realmente lo que es la crianza del nuevo bebé que hemos traído, que no es solamente mío. Me parece muy importante también que él tenga las oportunidades que yo tengo también de establecer vínculos con mi hija, que al final es cuestión de pasar tiempo con ella y si a ellos se les niega ese tiempo, pues me parece que supone perpetuar una desigualdad que hoy por hoy no tiene sentido. Yo tengo dos hijas y yo creo que ellas tienen también derecho de ver a su padre, de que se puede encargar de ellas, de que su padre las pueda llevar a la guardería o al colegio, todas las tareas cotidianas, además de las actividades de ocio. Eso no es justo ni para nosotros, porque nos estamos perdiendo la oportunidad de ver a nuestros hijos al menos las primeras semanas y de disfrutarles y mucho menos para sus madres, que asumen todo el coste de la maternidad en términos laborales. Ellas se ausentan más del trabajo, a ellas les peligra más su puesto. A ver, hoy por hoy es que todavía nos preguntan si vamos a ser madres o lo somos ya cuando vamos a una entrevista de trabajo, también a la hora de promocionar dentro de una empresa, pues igual. Y en el caso de que los permisos fuesen iguales, no habría esa diferenciación entre contratar un hombre o una mujer, porque todos faltarían, en principio, iguales el mismo tiempo por la creencia de un bebé al trabajo. La Pina elaboró una ley, una proposición de ley, en 2012, completamente redactada y lista para votarse, y se registró en el Congreso en junio del 2012. Lo que pasa es que está ahí paralizada. Todos los grupos están de acuerdo, pero tal cual en el programa, lo lleva Podemos, lo lleva Unidad Popular, Izquierda Unida, y lo lleva el PSOE, lo llevaba, hasta que ha hecho el pacto con Ciudadanos y se ha pasado a esa otra propuesta que nos parece muy peligrosa, que es teóricamente muy igualitaria, porque dicen 8 semanas intransferibles para los padres, 8 semanas intransferibles para las madres y 10 semanas transferibles, que ellos lo llaman a libre disposición dentro de la pareja. Eso supone que los padres se van a tomar 8 semanas y las madres se van a tomar 18. ¿Para qué se pone esa trampa? Se pone precisamente para que las mujeres sigan siendo las cuidadoras principales y los hombres siguen siendo los sustentadores principales. ¿Y eso a qué lleva? Bueno, pues evidentemente eso lleva a que las madres se descuelgan del empleo, se convierten en económicamente dependientes y al final terminan en la pobreza, la desigualdad salarial continúa y se estabiliza. Cada semana, tanto de maternidad como de paternidad, redondeando, son 100 millones de euros al año. Con lo cual, si ahora mismo tenemos dos semanas de permiso de paternidad, llevarlo a 16 semanas son 1.400 millones de euros. Esta cantidad es perfectamente asumible y es más. Ahora mismo el gobierno se acaba de gastar 1.400 millones de euros justamente en una partida de trenes aves que los técnicos de Adif dicen que son superflos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!